Música Estoy coordinando la entrega de los dispositivos San Luis 4.0 En esta oportunidad estuvimos en el centro educativo número 19, Domingo Fautino Sarmiento entregando computadoras a los chicos de la localidad de San Francisco entregamos alrededor de 382 computadoras a los chicos de la escuela 48, Fautino Francisco Berrondo chicos de la escuela 162, Fautino Sarmiento y los chicos de la técnica 29, Comandante Luz Piedra Buena La verdad que muy contentos, esto nos ayuda mucho para poder aprender, poder hacer cosas en casa que por ahí siempre tenemos que ir a molestar a alguien para que nos haga, por ejemplo, una carátula pero ahora que ellos ya saben, lo hacen solitos y bueno Música Voy a leer Mafalda, voy a aprovechar para leer la historieta y... Es la primera vez que me entrega mi computadora y planeo hacer muchas cosas con ella por ejemplo, exponer en PowerPoint, jugar con la computadora, pasar el rato con mis amigos y investigar más sobre la tecnología No me genera gastos porque, bueno, yo al tener tres chicos se me complica en tener que comprarle una compu o una tablet cada uno Muchísimas gracias al gobierno por habernos entregado esta computadora y que han estado muy ansiosos esperándola La convocatoria fue muy buena, estuvo excelente, vinieron la totalidad Música 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 Música